Esta invitación va a todos los interesados en el arte. Mirá, yo hice el camino, pero ustedes también lo pueden hacer. Escuchen este programa porque vienen muchas claves, muchas cosas que ustedes no saben y que tienen que saber. Así que comuníquense, escuchen y aprendan para que después nos veamos trabajando juntos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.